Finalidad, equilibrio, forma, ingredientes. Así que ya sabes, Sofía, esta receta tenés que comprarla. Mira qué vamos a realizar, chicos. Por este lado tengo manteca vegetal. Vamos a dejar que empiece a diluirse. Exactamente, de esta manera. ¿Qué es lo que voy a realizar? Ya lo estoy adelantando. Vamos a hacer un sándwich enorme. Mira, vamos a hacer en este pan. ¿Cómo se llama este pan? Es un pan que compré en el mercado. Pan con queso y mantequilla. No, pan con queso y mantequilla. Ya, ya, ya. Entonces, ¿qué es lo que voy a realizar? Hoy día voy a ocupar un Porky Belly de Sofía. Hoy es riquísimo el Porky Belly. Exacto, porque tiene su cuero y top. Y en todo caso, si no, puedes ocupar también lomo. Pero preferible es el Porky Belly porque es como si fuera que tuviera una panceta. O sea, tiene grasita, tiene carnecita al pelo. ¿Qué es lo que hice? Es lo que fileteé, mira, de esta manera. Así, aunque así te lo van a vender, en bandejita. Y lo fileteaste así. Exactamente, pero primero, mira, tiene unas pequeñas, eh, pequeñas, eh, divisiones. Ah, dentro de la carne. Exactamente, vamos a hacer un chicharrón estilo mexicano, ¿ya? De esta manera, mira, vamos a empezar a hacer un estilo mexicano. Estos chicharrones se comen en realidad en tacos, pero yo lo voy a hacer en un sándwich, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a picar de esta manera. Cuántos estilos de sándwiches habrá. ¡Uf! Artísimo. Y también lo que vas a crear todavía, ¿no? Claro, porque la gente se va a poner creativa, todo es tremendo. Exactamente. ¿Qué es lo que necesitamos? Platita, así que pilas para que podamos realizar este tipo de recetas. Y qué mejor con cocina, ¿no ves? Tiene que donar cinco bolivianos para enfocar. Que me parece bien porque así se puede becar a gente que está estudiando, se está formando. La verdad. Yo lo ayudo y de paso por ahí me gano un premio. Claro que sí, y aparte forma de vivir, como decís, ¿no? Porque muchos estudiantes lo necesitan. Bueno, ¿qué es lo que hice? No, primero después de hacer las incisiones, yo voy a poner sal, ¿ya? Y pimienta para que empiece a absorber ese saborcito, ¿ya? Lo dejo un tiempo ahí. Exactamente, como unas dos horitas, ¿ya? Ok. Seguido a eso, voy a empezar a poner de esta manera los chicharroncitos. Voy a salar esto para que ya... Ya, para que, claro. Después del programa, aquí, vos sabés que no alcanza nada. Exactamente. Ahí está, colocamos los chicharrones de esta manera. ¿Dónde está la pimienta? Ya, ahí está. Mira cómo se van formando los chicharroncitos. ¡Ay, qué lindo! ¿Puede ser en aceite, así, digo, en manteca de cerdo igual? También le va a quedar al pelo, le va a quedar mucho, mucho mejor. Así que tomen apuntes. ¿Qué es lo que voy a agregar? Todavía esto, vamos, hicimos un poquito de sal y un poquito de pimienta. Pero a eso voy a agregar un poquito de salmuera, ¿ya? Sal y agua, ¿ya? ¿Pero en la grasa le va a quedar agua? Exactamente. Esto va a ayudar a resaltar su saborcito, ¿ya? Ahí está. Y le va a dar ese toque crujiente que nosotros queremos. No va a saltar el aceite, la verdad. No saltó, mira, fíjate. No saltó. Dejalo ahí tranquilito, todo es con paciencia. Esto va a hacer que cocine, ¿ya? Con el agua que nosotros pusimos, ¿ya? Con la salmuera. Y va a empezar a reducir esa agua y va a quedar solamente la manteca. Entonces esa manteca va a ayudar a que se vuelva crujiente, para que empiece a dorar, ¿ya? Esto vamos a dejar unos 10 minutitos cocinando, ¿ya? Pero ¿qué es lo que voy a...? Tenemos que dejarlo ahí. Mira, ¿qué es lo que voy a agregar para aportarle un poquito más de sabor? Ajo. Así puro, con cascarito. Sí, con su cascarita, ¿ya? De esta manera, ya si tú quieres ponerle un ajo partido en dos, le pones preferibles así con cascarita, le va a ayudar a que el ajo no se empiece a dorar, no se empiece a quemar y empieza a ser una pastita, ¿no? Y entonces eso va a ayudar a resaltar el sabor a nuestro chicharroncito. Primero, ya salió el chicharroncito. Puedes probar, si querés. Tiene que estar súper crocante. Probá, probá. ¿Qué tal? Muy bueno, rico. ¿Quedó crocante? ¿Quedó crocante? Bueno, ese es el punto para poder hacer este chicharrón, que es lo que voy a agregar. Es un tipo pico de gallo, pero lo hice de mi estilo. Ya, en vez de picarlo en brunual, lo piqué así en juliana para que le aporte bastante volumen. Agrego un poquito de sal para dar sabor. ¿Y qué es lo que voy a dar para aromatizar? Cilantro. Ya, le va a dar el toque perfecto. En vez de solamente ocupar lechuga, tomate y demás. ¿Qué tiene por acá? Tiene locotitos, cebolla, limón y un poco de pepinillo fresco. Ya, ahí está. Y lo agrego de esta manera. ¿Este es para el concurso? Exactamente. Así que, Sofía, me estarás viendo, ¿no? Sí, te estás viendo, me imagino. Ya, seguido a eso, voy a agregar, ya, para que se pueda ver, la palta. Ahí está, la palta fresca. Ahí está. Encima, ahí está la palta fresca. Fresca, deli, deli. Y seguido a eso, agrego los chicharrones que están acá súper crujientes. Bien. De esta manera. Muy bueno. Y está hecho con porky belly. Y si en todo caso no podés pillar, en el mercado también venden Sofía a granel, que es la costilla. Quitan el huesito y también les queda así porque tiene bastante, bastante cuero. Tremendo. Y es que no hay cómo pelarle cuando Sofía está en tu cocina. Mirá, yo le hubiera puesto también la palta tipo una mermelada, ¿no? También, puedes hacer un tipo guacamole. Y ahí nos queda, mirá.